¿Alguien que se aleja los pelos y dice, me gusta el churro un huevo a la hora, te la hago con el licuado? ¡Oh, no! El único problema es que me están creciendo, tengo muchas ganas en la coja. Y la verdad es que la mentira de la coja blanca, tengo como el pechón de pano de Charly, ¿viste? Y veo que esta coja batizada, pero digo, no te me das a pasar de la mentira, tú tenés la mentira. Y a la casa de los brazos hay como mucho, pero mire, dice, déjate en el agua, la mancha que me hizo. ¿Es un estilo cruela de mí? ¿Cruela de mí? Tengo un mago y un rinque en la coja. La gente que está bien en el caso de mi generación, me odio mucho, cada vez que me cueste y vaya, me viene la coja de la morada de vos. Los ticos los mostraré de acá.